¿Cuánto ocupa un litro de agua líquida si la convertimos en vapor de agua? ¿Cuánto ocupa un litro de agua líquida si la convertimos en vapor de agua? Como tengo un litro de agua, tengo un kilo de agua, que son mil gramos. Y ahora para saber lo que ocupa tenemos que usar esta fórmula. Presión por volumen es igual al número de moles por R por T. La presión la tenemos porque son condiciones normales, una atmósfera. El volumen es lo que queremos calcular. El número de moles no lo tenemos. R lo tenemos y la temperatura en condiciones normales es 0 grados centígrados, 273 Kelvin. Entonces tenemos que calcular el número de moles de agua. El número de moles es la masa partido el peso molecular. Tenemos la masa de agua, que son mil gramos, entre el peso molecular del agua, ¿cuál era? El peso molecular del agua. ¿Te acuerdas o no? El peso molecular, ¿cómo se calculaba? Son dos átomos de hidrógeno, el hidrógeno pesa 1 y un átomo de oxígeno que pesa 16. Un mol de agua pesa 18 gramos. Entonces mil gramos tengo, porque es lo que tengo, un kilo son mil gramos. Lo tengo que poner en gramos, porque el peso molecular es en gramos. El peso de un mol es en gramos. Estos son 55,5 periodos moles de agua. Entonces cuando tú vayas a pedir un litro de agua, no puedes. Tienes que pedir 55,5 moles. Ve al mercadón y lo pides, ya verás tú, la gracia. Y ahora ya puedes usar la fórmula. Presión, una atmósfera. Volumen, que es lo que quiero calcular, es el número de moles, por R, que es 0,082, por T, que es 273. Y esto da, 1243,6 periodos litros. Eso es el volumen que ocupa un litro de agua en vapor. ¿Vale? Entonces si tú te vas al gimnasio y te vas a la, ¿cómo se llama? La sauna, verás que no hace falta muchos litros de agua líquida. Porque cuando se convierte en vapor, mira todo lo que ocupa. A ver, con un vasito de agua, tenéis una cantidad de vapor que no ves. Y ahora te van a pedir. ¿Cuánto ocuparía? 700 milímetros de mercurio y 10 grados centígrados. Vamos a suponer que nos vamos a la sierra. En verano, no va a haber tan poca presión, pero bueno, la presión baja un pelín nada más. Entonces uso la fórmula. Presión, tengo que pasar la presión a atmósfera. 700 milímetros de mercurio, para pasar la atmósfera, puedo hacerlo con regla de 3 o hacer un factor de conversión. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Estoy igual que hace una regla de 3. Yo los profesores que conozco lo piden así. Son 0,921 atmósferas. Y la temperatura sería 10 grados centígrados, que son 283 Kelvin. Entonces me queda presión por volumen, que no lo sé, es el número de moles, que si lo sé, un litro de agua son 55,5 periodos moles de agua, por R por T. La temperatura es 283, que daría 55,5 periodos, por 0,082, por 283, partido 0,921. Por 0,082. Son 1.399,2 litros. ¿Qué pasa? Le paso al 0,921 dividiendo y ya está. Da más volumen. ¿Por qué? Porque hay menos presión, a la vez menos presión. El gas se expande y hay más temperatura. Y a la vez más temperatura también el gas se expande. Se ocupa más. Cuanto menos presión, más ocupa. Y a más temperatura, como se está moviendo más rápido, soca más y ocupa más.